Y brindar con mis amigos la salud de las mujeres a las que tanto adoramos y que siempre pagan bien. Es importante que ustedes puedan ver que hacia donde uno camina, ellos también vienen noblemente caminando. Ellos sienten ese cariño, esa confianza de su amo, de la persona que monta. Ellos saben cuando una persona es conocedora de montar, entonces ellos también caminan de una forma natural, armoniosa. Es una amistad de los caballos con los seres humanos. Es realmente ese vínculo de amistad que existe entre el hombre y los caballos, porque realmente a estos ejemplares lo único que les hace falta es hablar. Es por eso que se les pide a todos los amigos y amigas que tienen su mascota, ya sea un gatito o un perrito, que los respetemos. Son seres vivos, son seres creados por Dios. Y no hay que permitir que situaciones así como Newton, que fue quemado, mire yo me detengo, él también se detiene. No hay que permitir que animalitos, seres vivos creados por Dios, no los quemen con agua hirviendo, ni tampoco el abuso de las mascotas ni los animales.